estoy avanzando este retrato todavía estoy entre el encajado y asegurando un poco las líneas para el sombreado primero asegurar bien las líneas de la encajada pero quisiera que fuera un retrato bastante atmosférico la luz se presta bastante a eso debo tener mucho cuidado en los niveles de cada elemento ojo, oreja lanzando horizontales en este caso porque el rostro está muy en diagonal igual verticales con el límite de la boca por ejemplo o la línea media por donde pasa con pequeñas líneas suaves puedo ir ajustando los límites de las masas acá me parece que falta un tamaño y me da esa sensación de que esto debería ser más grande el encajado es que debe resolverse el asunto de la proporción y las formas generales de los espacios tienen que ser progresivos esta fase puede demorar bastante lo ideal es no no acelerar demasiado en el sombreado sin antes haber terminado bien el encajado las líneas mandan nos vamos a ayudar con las secciones de sombra más contrastantes y establecidas es decir, las formas geométricas de las sombras nos va a ayudar a la estructura para ello lo ideal es entornar la vista pensar en bloques generales de luz y sombra y alternar con una vista de de líneas estructuradas por simetría la línea media los ejes combinar ambas cosas el parecido por engajados y la estructura lineal ya en el proceso incluso vamos a ir revisando la anatomía pero todo tiene su momento si no tengo el parecido abstracto de las formas todo lo demás me va a ir alejando y alejando del parecido los ejes estas las Gracias. Este es un lápiz de color negro. Ya casi termino. Gracias. 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 Gracias.